Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ae! Jugadas de la semana, episodio 68. Ya tenemos ganadores, la 67, acercándose al final del torneo. Cinco nuevas jugadas, cinco jugadonas, jugadasas, algo así. Esta semana estamos acercándose al episodio especial de Jugadas de la Semana, así que participá con tu mejor gol del año y podés ganar una pelota además del Kitzial. Esta semana estas son las jugadas. Número uno. Número dos. Un tiempito y los videos, si necesito, que denle un me gusta y compartan el video, por favor. Con eso nos ayuda mucho a seguir haciendo y el año que viene el top 10. Pero necesitamos el apoyo de ustedes, así que denle un me gusta, compartan el video en tus redes sociales y seguimos. Número tres. ¡Gonazo, Juani! ¡Gonazo, Juani! Número cuatro. Número cinco. ¡Gol! 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 El jugador Sialf es... ¡Gol! ¡Felicitaciones, Santino Salvatore 2006 de Sol de Plata! ¡Un golazo! Fuiste el ganador del episodio 67. ¡Felicitaciones! Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y compartilo en tus redes sociales. El más votado gana un Kit Sial. No te olvides, envía tu video, la próxima semana tus jugadas pueden estar acá y participa, participa del último episodio del año, compitiendo por una pelota penal de edición especial de Fefi, el año que viene hacemos 25 años, así que con muchas sorpresas. Dale un me gusta, compartí el video y envía para webmaster.fefi.com.ar tu jugada. ¡Chao! Envía tu video y participa webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas y el jugador Sial más votado de esta semana. ¡Hasta pronto!